Buenos días cariñito. Hola. ¿Qué tal estás hija? Bien. ¿Qué me traes hoy? El principio. Que lo he pedido es perdón porque tengo una voz un poco gangosa, ¿verdad? Pero bueno, se me va a pasar rápido. Porque se ha operado de la nariz, porque antes no podía respirar y ahora está como en rosa. Como una rosa. Si la conocierais ahora y la veríais. No, pero no ha sido estética. Estoy igual que cuando entré, pero pudiendo respirar un poco mejor, ¿no? Sí, aunque aún no puede respirar. Bueno, pero cuando me vea el cirujano ya voy a estar estupenda. Ella no tiene problemita. Ya, no, yo respiro fenomenal. Bueno, cariño, ¿y qué nos traes? Entonces se llama al principio. Y este lo hemos cogido de la Biblia. Es muy triste, pero al final es muy bonito. Bueno, vamos a ver. Y es de Calandraca. De Calandraca. Bueno, a mí me gustan mucho las cosas como son. ¿Vale? Me gustan mucho las ilustraciones que son como muy reales, ¿verdad? Sí, una vez hubo una guerra. 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 ¿Ves? Es que los personajes se ven como muy reales, ¿a que sí? Sí. Cuando acabó la guerra nos quedamos sin casa. No importa, dijo mi madre. ¿Tenemos el coche? A ver. Nos fuimos a vivir al coche. Desde entonces vivir era viajar. Era viajar. Después se fue acabando la ropa. Mejor, dijo mi padre. Menos que lavar. ¿Verdad, Mayara? Sí. A nosotros no nos gustan las tierras, ¿eh? A ver, que no veo. Nos dañábamos vestidos en el río. Y no tendríamos... Y nos tendríamos... No, escúchame. Y nos tendríamos bajo el sol. Y nos tendríamos bajo el sol para secarnos. Me parece un súper libro, ¿eh? Las ilustraciones me dejan alucinado. Sigue. No te toca a ti. Ah, me toca a mí. No había luz eléctrica y los ruidos de la noche daban mucho más miedo. Por eso dormíamos acurrucados muy juntitos. Son como más reales. Son muy reales. La gente estaba triste. Hablaban... Había quemado los libros de la biblioteca. Había quemado los libros de la biblioteca. El suelo... El suelo... El suelo, sí. El suelo estaba cabierto. Cubierto de... Cubierto de cristales. Tardamos poco tiempo en acostumbrarnos. A caminar entre los vidrios y las cenizas. Un día alguien se puso a jugar. ¡Hasta! Otro día una niña que nadie conocía comenzó a reír. A reír. ¿Esto caminó? Sí. Después hubo muchas risas malas. Un viejo cocinero se sentó y comenzó a hablar de recetas. Sus palabras... Sus palabras... Sus palabras... Saciaron nuestra hambre. Por lo menos para esa tarde. Es que son como más reales. Me encantan. ¿Te ha tocado? Cuando el sol se puso, los coches se desearon buenas noches con las bocinas. Era como si estuvieran vivos. Estábamos vivos. Estábamos vivos. Estábamos vivos. Estábamos vivos. Estábamos vivos. Fue como una fiesta. Claro que sí. Hay que disfrutar cada día que vivimos. ¿Lo contamos todo? Hombre, es que es muy bonito. Yo lo vamos a leer todo hoy. La fiesta del principio de algo. Se acabó. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha parecido bonito? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. A mí lo que me ha gustado es que pese a las penas, ellos tienen muchas ganas de vivir, de reírse y pasárselo bien. Así que hay que vivir la vida, ¿vale chicos? Vale. Bueno, ¿qué? Como la llora siempre dice. Bueno, chicos, espero que se haya gustado este vídeo. Sé que ya saben. Si os ha gustado darle a me gusta, compártelo con lo que vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal. De esa manera no esperáis ninguno de nuestros vídeos que hacemos. Y también, ah, y como siempre digo, los libros son mágicos. ¿No le hemos dicho que eran mágicos al principio? No. Qué poquita vergüenza tienes ya, ¿eh? Sí. Bueno, amigos. Adiós. Adiós. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Hay que evitarse las ollas. Un besito. Adiós. Adiós. Adiós.